Shalom, shalom, selam ta, selam. Habla Alonso Teferri de la Sociedad León de la Tribu de Juda. Gustaríamos comunicar este mensaje de gran importancia. Parte de nuestra responsabilidad es comunicar el Evangelio, la revelación de los tiempos, Rastafari en Cristo. Y nuestra comunicación no debe ser limitada a nuestro egoísmo. Debemos amar al prójimo como nos amamos a uno mismo. Debemos pensar fuera de nosotros y buscar en la profundidad de nuestro ser encontrar ese amor que nos ha entregado Jesús Cristo a través de su vida ejemplar. Debemos amarnos unos a los otros como Él nos ha enseñado a amarnos, sacrificándolo todo por los demás. Tenemos una familia extendida y no hay por qué ninguno se pierda. Y si alguno permanece debajo de un rincón, voltearemos cada piedra sobre la tierra hasta encontrarlo, porque eso es lo que debe ser. Principalmente o primeramente al judío, en este caso al Rastafari y continuamos comunicando el mensaje con el pueblo común, quien lo pueda recibir, más poder a ellos que lo reciban. Amén. Pero a no olvidarnos de los nuestros, principalmente estamos aquí para recoger a todos ellos quienes han sido guardados en el nombre del Padre, en mano de Jesús Cristo. El Padre, habiendo tenido un pueblo que le corresponde y pertenece a Él, entregó a ese pueblo a mano de Jesús Cristo. Sin embargo, Jesús Cristo ha guardado ese pueblo en el nombre del Padre. Esto lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 17, donde la oración de Cristo Jesús, Él mismo testifica esto. Un grupo especial bajo el cargo de Jesús Cristo, guardados en el nombre de Jalí Selácio I, la primera fuerza de la Trinidad. Ahora, este mensaje es en relación a la habilidad de hablar en lenguas. No hablo en lo personal, no me refiero al murmurar palabras que no tienen significado. Hablo yo del comunicar lenguas establecidas ya por largos periodos de tiempo que son utilizadas internacionalmente y existe un grupo, cualquier tamaño que sea el grupo, pero existe el conocimiento de cómo recibir la lengua o la expresión e interpretarla correctamente, siendo que ya existe un sistema para comunicar la lengua. Hablamos de esto, hablamos de un idioma como el inglés, el español. De hecho, nosotros recibiendo el mensaje en inglés lo comunicamos en español y esto es lo que presento hoy, que debemos utilizar las oportunidades estando desparcidos a través del mundo entero y no limitados a países de habla hispana o habla española, pero donde sea que nos encuentremos a utilizar las oportunidades para comunicar al rastafari que tal vez no comunique en el español o en el inglés. Pero teniendo fe en ya existe la oportunidad y la posibilidad y él ya lo ha establecido, ya está todo acomodado. Solo es de que uno inicie o empiece a pensar por sí mismo la forma de servir allá y inevitablemente en tomar él este trabajo, esta obra, él inevitablemente encontrará la forma de servir a sus queridos hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana. debemos pensar fuera de la caja, se podría decir, fuera del pensamiento común, cómo avanzar el progreso y no es que tengamos obras en mente, es llegar a aquellos a quienes les pertenece el mensaje. De esto hablamos. Algunos de nosotros están perdidos y deben ser encontrados y van a ser encontrados y han sido encontrados, pero mientras se manifieste la profecía cumplida debemos ejercer el ser y vivirlo por experiencia para que sea real. Ahora, sé que en estos tiempos vivimos en lugares donde no se habla solamente una lengua. Debemos empezar a buscar las oportunidades para expandir, principalmente en el español, comunicar el mensaje con quien lo pueda recibir. Ahora, esta es una advertencia. Cuando uno recibe algo nuevo, el primer intento de comunicarlo es un estado fascista, un estado nazi, completamente fuera de control. Pero es normal, ya que superamos ese primer estado, esa primera fase del crecimiento de la conciencia, entonces uno madura un poco y se hace más ligero. No es decir que no existe el celo para ya Rastafari, pero uno ya no anda por las calles y la gente lo odia. No porque sea Rastafari, pero porque es un enfadoso. Ya que superamos ese estado, esa fase en el crecimiento, entonces podemos comunicar y esperemos que no todos tengamos que vivir la miserable experiencia, pero que aprendamos del buen consejo que nosotros comunicamos. Hay que no ser nazis y fascistas y tratar de forzar a todos que sean Rastafari. No puede ser así. Pero pues, que sea la voluntad de ya. Habiendo dicho eso, hay que comunicar el Evangelio, la revelación de los tiempos, Rastafari en Cristo. Ahora, específicamente tengo pensado dos comunidades que se pueden... que yo sé existe la forma de llegar a ellos. Y claro, no va a ser la manifestación completa del extender el ministerio a estas gentes, pero es un empiezo. Y mientras yo tenga la oportunidad, yo voy a hacer lo posible para que de mí vengan estas cosas que son la voluntad de ya. Yo crecí en la frontera con Mexicali, Baja California, México. Aunque yo crecí en el lado de California, Estados Unidos, de Norteamérica, mi familia siempre ha vivido en Mexicali. Entonces, tengo experiencia en no vivir necesariamente en México, pero en estar muy allegado, muy cerca a México. Una de las cosas que sé es que las comunidades chinas hay muchas en cada esquina. Hay un restaurante chino, comida china, y no de un solo tipo de tribu. De hecho, que me disculpen, no estoy conocido en exactamente los nombres oficiales de sus lenguas y de sus gentes y todo eso, pero sé que hay de muchos tipos de chinos, diversos, populaciones. Y sé que tienen hijos, y sé que hablan el idioma de su país o de su gente, de su cultura, de su tribu. Y sé que esos mismos hijos asisten o van a las mismas escuelas que una persona como yo asistiera viviendo en México. Esto abre la oportunidad para comunicar el Evangelio de la revelación de los tiempos en Cristo. Rastafari en Cristo, aquellos quienes lo puedan recibir, quienes lo necesitan. Lo que intento expresar es abrir la puerta para comunicar a otras lenguas. Tal vez un vecino habla un poco de francés, muy bien. Tal vez sea un buen tipo y pueda asistir en comunicar una, dos, tres, cuatro, cinco palabras si es necesario. El apóstol San Pablo dice, prefiero hablar cinco palabras que entiendan a hablar en lenguas. Aunque hablar en lenguas es algo bueno, pero prefiero que me entiendan cinco palabras. Pues hay que empezar con cinco palabras, con una palabra. No debemos de despreciar nuestros empiezos pequeños, porque de lo pequeño crecemos a lo grande. Ahora, tenía un pensamiento acerca de lo que había dicho. Oh, yo he visto gente comunicarse que no hablan la misma lengua. Pero hay métodos, hay formas, que uno supera la barrera del idioma y se comunican como puedan. Sé que lo existe. El Espíritu Santo es un perfecto ejemplo de cómo uno puede superar toda frontera, toda barrera y superarla con amor. A través de lo cual podemos enviar ese mensaje perfecto de lo que representamos, como llamados fieles y verdaderos Rastafari. Ahora me voy a adelantar, me voy a apresurar un poco. Eso es una parte ahora Haití. Haití, obvio, pequeño. Haití, mi hermana es de Haití, de hecho. En la isla de Haití se habla el crío. Creo que la lengua oficial es francés, pero la población común habla el crío. Ahora mi hermana me dice que el crío es una mezcla de lenguas africanas, francés. Y de hecho ella dice que, como ha pasado el tiempo, se da cuenta de que hay muchas palabras que son prestadas de aquí y de allá. Ahora, Haití sufre porque fueron y son valientes, con coraje y valentía. Haití sufre porque fueron los primeros en revolucionar y derrotar quien los oprimía. Pero como lo hicieron tan rápido, el resto del mundo no podía permitir. De hecho, las fuerzas europeas no podían permitir que esto se supiera. En un mundo en donde el resto del mundo está escravizado, en particular las gentes indígenas y gentes negras del mundo, ahora que se sepa que los habitantes de Haití se liberaron, pues cosa que se hizo el máximo esfuerzo para evitar que se adelantara el progreso. Por cual razón vemos que Haití, una gente muy oprimida y muy abandonada, pero no por nosotros quienes los amamos. Por eso extendemos nuestros brazos a ellos y esperemos que algunos reciban el mensaje. De hecho, pedimos allá que les ponga algunos llamados este mensaje en su corazón para que lo logren, para que haga un empiezo. Y no me avergüenzo de un empiezo pequeño, pero el intento se hace, la palabra es expresada, la vibración es manifestada y nada lo puede destruir porque estas palabras son más fuertes que una mentira, porque esto es amor. Ahora, continuando, Haití, es una perfecta oportunidad porque la mitad de la isla se reconoce como la República Dominicana, en donde se habla el español. Es imposible que no haya una oportunidad de llegarnos a los nuestros en Haití, y a los que tal vez no sean, pero estén dispuestos a convertirse o a ser. O sea, quizás siempre lo han sido. Uno no está para juzgar a ese nivel, pero comunicar en amor el mensaje que en amor se nos ha entregado. Esto debemos de hacer. Amar al prójimo como a uno mismo. Hemos sido salvados. Yo quisiera que todos lo fuéramos igual. Pero ¿cómo si alguien no nos informa de esto? Y cómo informarle a alguien, a otra persona de esto, si no es enviado. Aquí está la oportunidad. Envíamos, envía ya a Haití, si es necesario a través de algunos en la República Dominicana, que no hay duda que algunos tal vez hablen el francés, el español, tal vez sepan un poco de crío, tal vez tengan amigos, familia, que puedan comunicar, pero que se haga el esfuerzo, que sepan y que reciban nuestros hermanos y hermanas de Haití un aliento de esperanza de que estamos madurando. Y como pasa el tiempo, el gobierno solamente va a tomar su lugar apropiado. Y seremos un agente, un pueblo, como lo somos y lo hemos sido. Un pueblo especial a Él, quien nos ha librado de la cadena del mal, a servir a Él, a través de su Hijo. Shalom.